¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a una nueva entrega de Gal Juárez, Gangslinger y a las aventuras de William Manoline de Missouri! Bueno, pues este capítulo me siguen llamando Caza Recompensas, en el que había reventado la cabeza del primero de los hermanos Dalton, pues vamos a ver con qué nos encontramos ahora en esta nueva entrega, que como veis esta vez he empezado a capturar mientras carga, para que veáis un poco el inicio del capítulo, así que vamos a continuar. Bueno. Trabajé unos días en encontrar los Dalton, en algún lugar de Missouri. ¡Hostia! He vuelto a casa, otoño de 1892. ¡Estoy en Missouri, chavales! Aquí soy invencible, porque juego en casa. No soy invencible, a ver si ahora tiro para delante, tengo cuatro pasos y me revientan, porque esto es como todo. Vamos a poner 2 euros en un chester. Espero que esos cabrones de las antorchas no me vean. Fijaros en el reflejo del sol. Joder, es que este juego es una pasada. Bueno, vamos a ver. No sé qué es lo que me había dicho que tenía que hacer. Encuentra los Dalton en la ciudad sin nada. Bueno, ahí tenemos esos cabrones, pero esos no son cabrones, son aliados, porque me los marca en verde, así que vamos a continuar. Bien. Vamos por aquí, por el Pinar, que ya sabéis que últimamente no hago más que comer pino. En todos los juegos... ¡Hostia, cuidado que ahí había uno! En todos los juegos a los que estoy jugando, me encuentro con un pino que me da una hostia y me lo trago. Bueno, hemos reventado eso, lo que significa que ahora podemos pasar. Vamos a reventar eso también. Vale. Nos agachamos. Solo falta que me caigan estos pinos encima. Con esta época, por lo menos el tiempo estaba a favor. Pues sí, estamos en Missouri. Por lo que veo es igual de verde que Asturias. Bueno. Muy bien. Vamos a subir por el pino este, a ver si nos deja. No, no nos deja. Esto es como una especie de aserradero. Ahí tenemos un pañuelo que nos indica la dirección del viento. ¿Qué significará eso? Vale. Bueno, venga, vamos a ir por el puñetero medio. Es difícil mantener un rumbo fijo, así que buscábamos puntos de referencia. Bueno. Mucho mosquito. Este momento parece muy tranquilo, no sé. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde tengo que pasar? Por aquí. Por aquí. Los alces estaban llenos de color rojo. ¡Hostia! La niebla y los pantanos se entorpecen en la orientación. El punto de ruta está desactivado en esta misión. ¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? Digo yo que estoy como en casa. Estoy más perdido que, que... Missouri. Estamos en Missouri. Vamos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre, qué te parió! ¡Qué susto me has dado, cabrón! Vale. Eh, que me está disparando otro. ¿Verdad? ¿De dónde? ¡Hostia, que me mata! No sé dónde está todavía, eh. ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡Métete pa' ahí! Y recupera. ¡Que no lo veo! ¡Al cabronazo! Ese ya está muerto. ¿Hay uno por ahí que me está disparando? ¡Cabrón! ¡Ya te veo! ¡Mamonazo! ¡Venga, a ver dónde tú corres! Vale. ¡A mamarla! Vale, tiene que haber algo, porque soy una rampa. Vale. ¡Hostia! ¡Jodidillo estoy! Vale. Vale. ¡Venga, hombre! ¡Cabronazos! Vale, podemos salir, sí. En toda clase de escoria se les unió. Ya lo veo. Vamos a... A ver, ¿qué es eso? Vamos a coger el revolver grabado, la medición. Escopetero. ¡Hostia! ¡Ven a mitad, fuera! ¡Cabrón! Vale. Ay, que me mata, que me mata por intentar dispararla Que se me da fatal Que me matan La verdad Y me han matado Pues empezamos bien Empezamos muy bien, vámonos A ver cómo intentar matarlos Y ponernos a un poco más de distancia Porque A ver que los parió ¿Y ahora qué? ¿Otra vez aquí atrás? Vamos a coger la escopeta Va por culo, cabrón En el último suspiro Recarga Bueno, he visto en el En la serie de Fantasma de moniaco Que también la está jugando Que tiene puesta como una opción de Recarga súper rápida Hostia, dinamita Que aprovecho para que Visitéis el canal De Fantasma Demo Niaco Hostia, dinamita Por hacer el pijo Se me está complicando esto, eh A pesar de estar jugando en Missouri Vamos a tomármelo con más estrategia Vale 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 Bueno, me está costando un huevo pasar de aquí No quiero pensar cuando me encuentre con los cabrones de alto besos Los chicos habían creado una buena reputación para entonces Y todas las bases de escoria se les unió Bueno, venga, vamos a Vamos a ponerlo en los serios Porque no puede ser, eh Voy a entrar hasta aquí Para que salgan Les tiro dinamita Que yo también tengo Y me pongo para aquí atrás Toma, cabrón Tengo que matar a este cabrón El de la escopeta Vale Hostia, dinamita Vamos Joder, tío Tienes menos repris Que, que Que gordo cabrón El de Austin Powers Coño Toma Vale Recargamos No sé por aquí alguno más Sí Vamos a reventar Todos los bidones Seguro que hay alguno más Escondido Moral Me atacaban por todos lados Ni tanto El escopetero este Me está tocando Los cojones Cabrón Vamos a matar Vamos a cojones Hostia Dinamita Dinamita O sea, dinamita Munición Acabo de ver a uno Ahí No puedo dejar que avancen Porque me joden Toma Y toma Me había otro ahí detrás Toma por culo Vale Bueno, pues continuamos avanzando Me ha aparecido un granero Bien He de subir al techo Para ver mejor la zona Bueno, antes de subir Vamos a coger todo lo que nos encontremos por aquí Bien Le damos un tiro Y creo que tenía un punto de habilidad Voy a ponerlo A ver Ranger Vamos a mejorarnos Esto que era Más munición Y esto De los rápidos Esta era la que yo le decía Arma legendaria desbloqueada Vale Bien Pues vamos a subir La granera A ver Vamos a subir Por este Arbolito Como saliste La puerta estaba abierta Encuentro el camino Por el pantano Joder 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 Cabe Hay un cabronazo Dumbiendo Vamos a ir a oler A ver quién es un cabrón que estoy viendo por aquí Steve me rodearon unos indios, venga ya, hombre había indios no voy a rimar de sí, venga ya, hombre seguimos creo que tenemos por aquí ataúdes ¿dónde estáis cabrones? tope con algunos primos tomá, hostia dinamita, corre no te metas tan adelante que nos jode vale aquí vais a estar como en casa no vais a dar nada de trabajo porque directamente os van a meter aquí en el cementerio este, toma, cabrón, ¿dónde ibas? otro vale toma un poco, se acabaron los fuera mira acá hostia, que cabrón ese viene con el agujero a ver revolver engarzado hostia, que no tengo no tengo dinamita, asómate hostia, que me está dando bro mierda, que me está dando cúbrete recúperate, que no quiero morir más veces no habrá otro de estos hostia, otro de estos uff corre, salta vamos a esperarlo aquí pasando las canutas en mi propia casa a ver, es como te lo hago, cabrón, asómate asómate ¿por qué lado te vas a asomar? toma te con la puerta sacas a tu puta madre vale bueno, no he encontrado ninguna pepita, pero es que me da igual vamos, con lo que me está costando toma 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 bueno, esto de la recarga rápida esto va muy bien seguimos atención vamos a subir aquí vale, dinamita que me hacía falta que me está disparando tienes el el osado que me está disparando toma vale, voy a ir a ver otro más allá saltamos toma 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 hostia, otro, otro, otro que me mata recupérate recupérate ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, cabrón bien ¿quién queda? vale, voy a quedar otro ahí ahí adelante que no lo veo bueno, pues si no te veo voy a buscarte te veo ahora, pero ya te veré cabrón vale, ahí arriba hay uno no ¿cómo sabíais que estaba aquí? vale aquí arriba seguro que hay más munición vamos a subir bien y continuamos no sé qué ha dicho pero bueno vamos a romper todo esto no vaya a ser que me revienten por culpa de los billones vale venga, pa'lante guardando el progreso del juego entonces lo vi un barco de vapor barco de vapor en un pantano sí, Steve aunque este tenía más de naufrag bueno qué leches hacía un barco de vapor ahí se ve que se lo había llevado la riada en el 89 tenía la rueda de la popa o en el costado no importa Steve era un barco de vapor con un puñetero ejército a bordo uff bueno, pues vamos a empezar reventando mochas a la velocidad de la luz hostia una Gatling fuera, fuera, fuera uff tenemos ahí al mamón ese vamos a buscar posición de tiro estratégica toma cabrón hostia bueno, seguro que se pone otro la Gatling es ley de vida yo lo haría voy a reventar estos bidones no vaya a ser que me que disparen aquí y me revienten vale ¿dónde estáis? hay otro ahí a la derecha arriba ahí vale alguno más tiene cojones en asomarse bastardos me la podía haber subido aquí bueno, aquí me hubieran abrazado qué coño entra en el barco de vapor y atrapa a los de alto uff vaya hombre hostia cabrones toma bien vamos a ponernos los revólveres porque aquí se está poniendo la cosa ya muy jodida ¿eh? ¿qué ha sido eso? no, no esperaba a los de alto uy, uy, uy una pepita cerca ¿dónde? debe de estar ahí arriba pero no sé cómo se sube calla la boca bueno, tengo que buscar un sitio por donde he subido ya a ver será por este lado escopetero se va a tomar por culo parecía una diana de papel cuidado cuidado toma vamos vamos bien ¿hay alguien en casa? vale seguimos con la puta pepita ¡hostia! vale cuidado que aquí abajo puede haber alguien toma en todos los huevos cabrón ¿ahí que hay? bueno vamos a ir que sí hombre que sí que ya voy ya voy ya voy a por la pepita bajamos el secreto y ahora por donde tengo que ir por aquí aquí no se puede pasar voy a tener que bajar aquí que esto va a ser un cuello de botella emboscada o como lo queráis llamar fijo a ver vale por aquí no se puede pasar así que vamos a subir a la sube William de Missouri que estás en casa estás en Missouri una vez que te cargas estos cabrones aprovecha para ir a echar un poco de a ver por aquí no hay nada aseguro no echar un poco de unas alpacas de hierba al ganado que lo tienes abandonado vale esto va a ser la madre que lo parió en ese momento para mi gran alivio aparecieron los justicieros me vio un pilo de este tío un pilo romper su líder señalaba una cabina a la cubierta superior de los datos ¿qué me quieres decir? a ver tengo que tirar por aquí que ya estoy aquí hombre ya estoy aquí pulsar reduce para romper la puerta no te digo yo que este era un puta mierda ya me lo estaba oliendo no había jugado los justicieros estaban de su parte hostia 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 pulsa R3 para sprintar ¿por dónde tengo que ir? vámonos querían quemarme vivo estos cabrones vamos vamos William corre corre que te abrazas vivo aquí eh ¿por dónde tengo que ir? saltaremos para aquí el titanic dicen que el titanic es insumergible no sé por dónde tengo que ir te me he quedado aquí pillado volviendo al barco de vapor me parece que he ido por donde no es ¿por dónde salgo? tragué mucho humo así ah hostia por aquí vamos 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 no te caigas vamos sube ¿qué era eso que había ahí? y lo cojo vámonos cada vez cada vez va este William peor corre 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 salta menuda barbacoa que me han hecho a ver otra vez vamos vamos corre tengo que salir de aquí como sea vale saltamos giramos saltamos nos agachamos venga sal de aquí vamos sube que agonía que agonía vamos ¿por dónde era? ah por aquí vamos corre salta que no te caigas vale sube agáchate agáchate salta agáchate y salta ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? error es para romper la puerta vamos y salta como si no hubiera mañana ¿qué es esto? hostia toma 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 ¿qué pasa cabrones? ¿qué pasa cabrones? Bueno, perdonad que no hable Pero es que estoy súper concentrado Aquí reventando Que esto parece Tiro al pollo Por 34 ¡Buf! Criminal Menuda trilla Hostia Los hermanos juntos Deciden salvar conmigo Y confiando que me superaban El número, pero bueno Bueno, me tengo que cargar primero uno No sé, pero me toca Madre, que lo parió esto No sé si seré capaz de pasar de aquí Bueno, parecía que el más rápido es el de atrás Y yo estaba apuntando al de adelante Así que me voy a concentrar en este papel Tomar cabrones Tomar cabrones Sí, señor Sí señor Estaron 14 años después Se mudó a California Vendió un móvil Y no sé si pincel De contar lo que aquel día sucedió ¡Guau! Éxito en Missouri Y Manoline Y Manoline Consigue el éxito en Missouri Bueno La verdad es que ha sido una entrega más larga de la cuenta Uff 31 minutos de entrega Bueno La verdad es que ha estado muy bien Espero que os guste Que vamos, que os animo a verla entera He muerto ahí un par de veces por culpa de ir un poquitín a saco Pero Es lo que hay En el oeste La verdad es que la cosa se ponía muy jodida Cuando Cuando Te venían oleadas como estas que me han venido Así que espero que os haya gustado mucho Si es así Dejar like Comentar que os parece Y suscribiros al canal si no lo estáis Para estar al día de todo lo que subo y comparto con vosotros Os mando un fuerte saludo Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Gracias!